Esta canción solamente utiliza cuatro acordes. El primero es un G sostenido. El segundo un C menor. Después un C sostenido. Y por último un D sostenido 7. En toda la canción vamos a utilizar un punteo que se hace de la siguiente manera. Dos, tres. En el acorde de Sol con la mano derecha vamos a tocar la cuarta, tercera, segunda. Damos un rasgueo hacia abajo. Dejamos un pequeño espacio y volvemos a dar otro rasgueo hacia abajo. Vuelvo a repetir a velocidad normal. Dos, tres. Eso es todo lo que debes saber para poder tocar esta canción. Recuerda que acá arriba te dejo el link para que vayas a ver la demostración y así practiques más cómodamente. Vamos con una pequeña demostración y suena así. Gracias. Cierra tus ojos, escuchas todos esos tumores. Me dio a firme, a firme, a firme. Y quiero mirar, tú eres tú. Felicidad. Y si ten razones, si no continúes, no harás mal